muy buenos días a todos muy buenas tardes o buenas noches en cualquier parte que tú estés sintonizando este este vídeo pues he visitado un un bosque y quisiera grabar este vídeo desde este bosque de que estoy visualizando hoy es domingo 22 de mayo de 2022 y me encanta grabar grabar vídeos en la naturaleza porque podemos visualizar completamente las maravillas pues de dios como un regalo pues que nos da a cada uno de nosotros y vamos a escuchar los pájaros cantar quizás vamos a escuchar el ruidito de un un rito chiquitico que está por acá y quiero ver si puedo enfocar la cámara aquí a este bosquecito y quizás no voy a hablar mucho porque para que ustedes puedan escuchar el canto de los pájaros y esto es fascinante me gusta andar en la naturaleza y reconociendo que como hijo de dios nosotros podemos disfrutar todas estas cosas y pues para compartirlas también verdad con nuestros amigos y les pido por favor de que se suscriban a este canal para que que el algoritmo de youtube pues pueda compartirlo no con los demás verdad y y también que le dejo un me gusta al al vídeo también si te gusta pues la naturaleza y aquí voy a enfocar este este ruidito de de agua jaja está muy 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 precioso podemos enfocar la cámara acá vamos a ver si hay unos pececitos pequeñitos o grandes como sea pero no se ve nada podemos oír el canto de los pájaros que hermoso y es una maravilla la naturaleza es una maravilla vamos a ver si le puedo enfocar de más partes acá por favor comparte este vídeo o para tus amistades comparte en las redes sociales y así voy a poder grabar otros vídeos entre más suscriptores entre más me gusta pues es mejor incentiva a uno para grabar estamos viendo aquí la naturaleza las rosas blancas las rosas blancas esto es fascinante y es muy saludable les recomiendo esto de que salgan a caminar a los bosques pequeños o grandes si hay cerca de tu casa uno pues puedes ir a caminar ¿no? y ir pensando en cosas maravillosas y dejar de estar pensando cosas que lo afectan a uno dejemos completamente quizás por algún par de horas las noticias que nos saturan nuestro pensamiento de cosas malas de enfermedades y cosas que no que no contribuyen al bienestar de nosotros entonces date un un regalo en tu vida sale a ver las rosas a ver bueno las flores que están en el bosque y eso es muy saludable para nosotros oír el canto de los pájaros y hacer una meditación si andas con alguien ¿verdad? entras en el bosque y andas con alguien puede hacer meditación en el bosque pues o si estás solo pues no es muy recomendable hacer meditación en en el bosque si estás solo siempre tiene que haber alguien ¿verdad? porque dependiendo ¿verdad? de los lugares donde tú vivas también ¿no? que no hay ningún problema andar tú solo en el bosque podemos grabar el pequeño río es una quebrada que le llamamos nosotros entonces está muy muy precioso aquí wow si quieres repetir conmigo por el espacio de unos minutos voy a empezar a darme un como que fuera una planta ¿no? un fertilizante o un foliar que le llaman ¿no? que es abono de la planta gracias gracias Dios por este hermoso día gracias Dios por todo lo que notas gracias Dios por ser yo la exhibición de la salud del bienestar de la abundancia gracias Padre por bendecir a todos los que escuchan y visualizan este este video y lo comparten y que le dan un me gusta y se suscriben al canal para que vayamos quizás avanzando en equipo para grabar mejor gracias Padre por bendecir al planeta entero a todos mis hermanos en todo el mundo soy feliz porque Dios es la felicidad soy amoroso porque Dios es amor Dios es mi vida y esa vida nunca muere ni nunca está enfermo Dios es mi salud perfecta hoy en este momento es prohibido estar enfermo en este instante es prohibido de estar enfermo vivimos vivimos y nos movemos y somos hijos de Dios que siempre está al alcance Dios está siempre al alcance de nosotros gracias Padre por ser nuestro cuidador gracias gracias Padre por todas las bendiciones que recibimos en la casa gracias Padre por la atmósfera que se siente de salud en nuestros hogares gracias Padre por toda la inmensidad de tu gloria gracias por cuanto soy hijo de Dios espiritual y no material tengo que ser perfecto soy sano soy libre tengo todo lo que necesito en cada momento no tengo temor ni ansiedad vivo en el espíritu no en la materia error no estoy disilusionado ni afligido porque la armonía de mi ser jamás se quebranta porque estoy en el cristo y vivo en el cristo protegido en la mente de Dios vivimos vivimos a través de la energía divina del espíritu vivo a través de esa energía que irradia en todos los hogares de nuestros hermanos bendigo esos hogares con salud con dicha y paz que hoy en este instante se disuelve todo rencor todo odio y que no hay nada que nos pueda separar de la dulce seguridad de Dios y que a nuestros aparentes enemigos este día perdonemos lo que ellos nunca nos hicieron eso quiere decir no tener enemigos enfocar acá en el pasto 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 acá se escuchan los pájaros cantar y eso es hermoso es hermoso me deleito en este preciso instante y estoy pensando en un café caliente estoy pensando en allá en mi país le llaman huevos estrellados huevos estrellados wow con pan tostado o tortilla nosotros solemos comer tortilla bastante ok vamos acercándonos acá a esta parte está empezando a llover parece por favor no estés triste repite en tu mente soy feliz constantemente siéntate cada hora aproximadamente unos un minuto a reconocer que eres el hijo de dios o la hija de dios estoy hablando genéricamente dios habla con el hombre pero es la mujer y el hombre cada hora un minuto a reconocer que eres el hijo de dios que está en el padre y que jamás puedes sufrir más que solamente gozar de todo lo que dios te ha dado no tengo no tengas miedo las finanzas son poderosas en ti las finanzas vienen y no depende de la materia no depende de las cosas materiales depende directamente de dios y verás que como llegan finanzas en tu en tu hogar parece que rugía animalito por aquí cerca no sé que es pero parece enojado será un perro como tipo perro quiero ver si lo veo no creo que no lo vaya a ver creo que sí por favor suscríbete al canal y da un me gusta si te gusta el vídeo si te gusta la naturaleza pues y así vamos a poder grabar vídeos en la naturaleza en los lagos en los vecindarios también que son muy hermosos y poco a poco vamos a ir evolucionando en el canal de youtube vamos a ver vamos a ver las rosas voy a dejar acá vamos a ver las copas de los árboles está lindo hermosos árboles como como se ve precioso como tipo salir de sol vamos a ver ¡Gracias! La copa de los árboles Qué lindo, precioso El cielo está un poco nublado El cielo está nublado un poco Me gusta el canto de los pájaros Me fascina Me fascina No se te olvide de suscribirte por favor Porque me gustaría que te suscribieras a este canal Aunque es muy sencillo los videos que estoy subiendo a YouTube Pero Luego voy a subir videos ya editados Quizás Pero me gusta subirlos así Si comete un error pues que quede el error ahí No hay ningún problema Se rectifica después Pero Me gustaría que Le des un me gusta Un me gusta Lindo, precioso Ok Por favor Dale un me gusta Compártelo en tus redes sociales Para que tus amigos refresquen su pensamiento Y se llenen De la vitalidad de Dios En la naturaleza Que se llenen De todo el bien Que se llenen de todo el bien Voy a dejar que los pájaros canten por mí Porque yo no puedo cantar bien Ok Ok El bosque me gustan, las montañitas me gustan, las montañas me gustan, son preciosas, son preciosas, son preciosas. Por favor suscríbete, un me gusta, los pájaros están cantando más preciosos que yo. Tengo hambre con unos hueitos estrellados fritos. Sería magnífico, vamos a ir a comer creo. Música 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 Voy a enfocar la cámara, que es lo que me está subiendo en mi pelo, mi cabeza, que es lo que está pasando aquí. Música 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 Esto es hermoso acá, wow. Voy a volver a visitar aquí este lugar. Aquí es un lugar en Maryland, es un lugar secreto. Música 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 Por favor, es prohibido tener miedo, no tengas miedo a nada, porque el miedo no lo creó Dios, es una fabricación de la creencia humana, nada más. Música Y no tengas miedo, si no tengas miedo, si no tengas miedo, si no tengas miedo, logras vencer el miedo, no hay enfermedad, no hay mal alguno, no hay carencia, no hay nada de esas cosas. Música Música Esto es bello, hermoso, wow, me fascina, wow, me fascina, wow, me fascina esto. Música Bueno, gracias a todos de verdad y gracias por la fiel sintonía de los Suscriptores y los que les gusta este video, que me dan un me gusta Muchas bendiciones Y mucha abundancia Mucha dicha, mucha salud En sus hogares Dejen que penetre Esa salud gloriosa Desde la mente de Dios No cierren las cortinas Sino que abranlas para que esa luz dorada llegue Abran su pensamiento Para que esos rayos de luz Penetren ahí Esos rayos de salud Y de bienestar Les deseo Pues Muchas bendiciones a cada uno De ustedes Los que están Viendo este video Gracias 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 Y Hasta Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Gracias.